Oye, mañana a las nueve de la mañana llega otro capítulo de Pobre Gallo, la comedia que te hará divertir y disfrutar. Mira, veamos. ¿Te tenga que veerme como un happy hour? Ellas van por lo suyo. No sé, hay otra mujer. ¿Y es el calabozo del retengo? ¿Y tú me pones la esposa y me metes presa? Pobre Gallo, lunes a las nueve por Telemundo. La carne es débil. Eso es mañana, pero aquí yo tengo la que pasa a la final por los mil dólares. Chicas, lo tengo que decir nuevamente, las tres lo hicieron espectacular, pero una tuvo un poco más votos que la otra y obviamente es la ganadora. Y la que pasa por los mil dólares en la final, pase al frente con un 47%. Ángeles, desde que te vi, un 47%. Gracias por haber participado, chicas. Excelente, Gigi. Gracias, Gana. Gracias. Ahí están las puntuaciones. Te veo en la final por mil dólares. ¿Está bien? Excelente, muy bien. Bueno, yo tengo aquí el 21. Es que yo quiero que Puerto Rico juegue conmigo hoy. Llámeme ahora mismo. 641-2178. 641-2178. Vamos a jugar el 21 por 200 dólares. Hello, buenas noches. Primera llamada. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Ángel Cabán. Ángel. Sí. Ángel, mira. ¿De qué pueblo nos estás llamando? De Mayagüe. De Mayagüe. Ángel, yo tengo tres montoncitos, tres paquetes de cartas. El uno, el dos o el tres. ¿Cuál tú quieres jugar? ¿Con cuál montoncito de cartas quieres jugar? ¿Con el uno, con el dos o con el tres? El uno, el dos o el tres. ¿Con cuál quieres jugar? Estoy viéndolo, estoy viéndolo aquí en el televisor. ¿Con el uno, con el dos o con el tres? ¿Con cuál quieres jugar? El tres. Ok, mira. Pues el tres va a estar arriba, mira. El tres va a estar arriba. Ok. Mira, mi amigo, baja el televisor completo. Baja el televisor. Escúchame por el celular. Lo deja prendido el televisor, pero con el volumen abajo. Ok. Ok. Primera carta, tenemos que llegar a 21. Vamos a jugar 21. 21. Exacto. Primera carta para mi amigo. Es un cinco. Un cinco. Segunda carta para mi amigo. Vamos a ver. Es un seis. Ok. Tienes once. Tienes once. Mi amigo, ¿te quieres quedar en once o quieres pedir otra carta más? Recuerda que después voy yo contra ti. Otra carta. Otra carta. Tienes once. Vamos a ver. Próxima carta para mi amigo. Por 200 dólares el 21. Ay, ay, ay. Otra carta más. Ok. Tienes. 14. 14. Papi, tienes 14. ¿Te quedas en 14 o quieres otra carta más? Es entre tú y yo el más que se acerca a 21. Ok. Pero si te pasa, perdiste. Si te pasa de 21, perdiste. Ahí. Ahí me quedo. ¿Te quedas en 14? Ajá. Ok. Ahora voy yo a jugar contra ti. ¿Está bien, papá? Ok, dale. Ok. Primera carta para Alex DJ Eson. Él se quedó en 14. Tengo el 5. Mira para allá. Próxima carta para Alex DJ Eson. Hace tiempo que no se usaban ahí. Tienen polvo ahí. Yo tengo el A. Y lo voy a usar. Lo digo después, ¿verdad? Ok. Próxima carta. 10, 11. Tengo 16. ¿Cuánto él tiene? 14 él tiene. No pudo ser esta vez. Gracias, mi amigo, por haber participado. Te gané. No pudo ser, bendito. Ahora yo voy a jugar. Uno de ellos va a tirar al canasto por ti. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. La próxima llamada que entre. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Ahí está. Bueno, está el mago. Está Pepe Cabezudo, Finito, Tatín o Betty. ¿Quién de ellos usted quiere que juegue por usted? Le voy a preguntar a la persona que entra ahora mismo. Hello. Buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Heriberto. Heriberto, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Cataño. De Cataño. Heriberto, ¿llamó muchas veces para que entrara su llamada? Bastante. Heriberto, ¿quién quiere que usted entiende que la va a echar? ¿A quién usted le va? Dígame. Finito. Finito, muy bien. Eso. Entonces, Heriberto, ¿quiere que la tire de 100 pesos, de 200, de 300, o de 400? De 100. De 100. Vamos allá, Finito. El hombre está asegurando. Finito, está cerquita, está cerquita. Heriberto, dile algo. Espérate, Finito. Vamos, vamos. Con calma. Finito. Eso, con calma, Finito, vamos. Con calma, con calma, Finito, que son 100 pesos para mi amigo Heriberto de Cataño. Relájate. Mañana Puerto Rico gana en vivo a las 7 de la noche. Voy a regalar un Nintendo Switch pendiente. A la una, Finito, 100 dólares para Heriberto a las 2. Y a las 3. ¡Sí! Heriberto, te llevaste. 100 dólares, felicidades. Bueno, vemos mañana. Puerto Rico gana para el pueblo. Buenas noches. Ya llega Cine Telefondo. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Show de juegos. Go, go. Go. Go.